También contiene videos, contiene fotografías, contiene fotografías, todo, ¿verdad? Estamos muy contentos con la producción y sobre todo con los arreglos que hicieron aquí en este disco. Ok, bueno, la próxima semana tenemos más chicas guapas, más música, más ambiente, por supuesto, aquí en Caliente, y nos despedimos con Montez de Durango, en Sociedad de Esperanzas. ¡Hasta la próxima semana! ¡Abrón! Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal. Recuerda que este canal es 100% dedicado a la música mexicana. Así que te invito a que te suscribas para estar siempre al pendiente de tus artistas favoritos. Hoy lamentablemente les comparto una muy mala noticia sobre una de las agrupaciones que marcaron una diferencia. y éxito muy fuerte en la música mexicana, y que sin duda alguna, fue una de las piezas claves, para que el estilo del duranguense se hiciera tan popular. Hoy les comparto, tristemente uno de los peores momentos, o tal vez el peor momento, que lamentablemente ha vivido la agrupación. Esta noticia se trata de una leyenda del duranguense, sobre el gran Beto Terrazas. Integrante de Montez de Durango, quien tristemente está luchando por su vida, al darse a conocer que el artista lamentablemente, padece cáncer, lo que llevó a los integrantes de su agrupación, a solidarizarse con su compañero, y a posponer su gira, Vive Tour 2021. La noticia sobre su delicado estado de salud, fue compartida en la cuenta de Facebook de Montez de Durango, en donde se brindaron detalles sobre su delicado estado de salud. De acuerdo a la agrupación, Beto Terrazas ya presentaba ciertos dolores durante la presentación que tuvieron en Calbel, pero a pesar de ello antepuso su compromiso con el público, sobre su salud. El comunicado concluye detallando que sus familiares, decidieron abrir una página para recaudar fondos, y así poder pagar sus costosos tratamientos. Según con el comunicado de su cuenta de Facebook, dice lo siguiente. Con estas palabras queremos informarle a nuestros seguidores, al igual que los seguidores de nuestro gran amigo y compañero Beto Terrazas, que hemos pospuesto nuestra gira, Vive Tour 2021. Lamentablemente nuestro compañero, se encuentra en la lucha contra el cáncer. Aparte de ser una gran persona y gran cantante, Beto es un gran guerrero. Sabemos que el primo Beto, está luchando fuerte y con las oraciones de todos nosotros, y la ayuda de su tratamiento podremos estar con él de nuevo. Con el favor de Dios, esperamos a Beto junto con nosotros para que nos cuente una de tantas historias que tiene, que nos tenga risa y risa con sus chistes, y compartiendo escenarios donde siempre lo ha dado todo. Incluso en nuestra presentación de Calbel, el primo Beto, no se rajó y se subió al escenario, aún teniendo dolores fuertes en su cuerpo, aún no sabíamos que lo que sentía era cáncer. Todos te queremos y admiramos mucho Betillo, y te tendremos en nuestras oraciones. Su familia le hizo una página para recaudar fondos para los costos de su tratamiento, para quien pueda y quien guste. Él siempre se los agradecerá al igual que nosotros. Gracias por ver el video.